Escena de sexo y violencia Televisión Ciudadana A continuación Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto El Magazine de la Familia y el Transporte Impacto Donde usted es el protagonista Gracias a Dios estamos con ustedes Soy José Velázquez Pereira El defensor de los motociclistas Defensor de la Familia y el Transporte Un poder en contra de los poderosos que abusan del poder Hoy le vamos a mostrar a los televidentes de Impacto Noticias de capturas De accidentes De maridos avaros Que quieren dejar en la ruina a sus mujeres Se los vi a caer Algún día compartieron con ella Y que le dejaron nuevos hijos Y que los hijos van a sufrir también la situación ¿Cómo fue que los policías Y por qué los mataron al ladrón de motos? Con los capturados dos hermanos Entre ellos un odontólogo y un hacendado Porque mandaron matar con las autodefensas A la directora del hospital de San Martín En el departamento del Cesar Los operativos de la policía y del tránsito Para controlar a partir de mañana a las 6 de la tarde A los borrachitos, a las personas que hayan celebrado El triunfo de Colombia Que en el nombre de Dios Va a ser así, triunfo de Colombia Sobre Grecia En los peligros Que hay en el celular Cuando pueden desarrollar cáncer Y sobre todo cáncer en el cerebro Comenzamos En el Catatumbo 12 capturados Hizo el ejército Uno de ellos extorsionista Los otros por guerrilleros Por atentar contra la fuerza pública Por sembrar minas quiebrapatas En contra de la población campesina La neutralización de estos actos terroristas Que vienen cometiendo particularmente En el municipio de Tibú En su área urbana y rural Donde se han presentado atentados contra las tropas Ustedes recuerdan la emboscada Que fue objeto tropas del batallón de ingenieros Entrando a Tibú Ahí exactamente en Campoyuca El mes pasado De igual forma el asesinato De varios agentes de policía Y asesinatos de civiles Un prontuario delictivo bastante grande Y con esta neutralización Evitamos que sigan avanzando Esta red de apoyo al terrorismo Y neutralizar las intenciones De las FARC En esta parte del país Por su parte La policía metropolitana de Cúcuta Presentó también Cuáles van a ser Los seis grupos policiales Que estarán patrullando Los diferentes municipios metropolitanos Durante las elecciones Del próximo 15 de junio En este sentido Ya tenemos El puesto de mando Unificado Que inicia a partir de hoy Que reúne a todas las autoridades Asimismo Hemos establecido El centro integrado de inteligencia Que hace un seguimiento diario De cualquier amenaza Que se pueda presentar Y el Uriel Que es el encargado Con investigadores Un grupo de élite Que hemos establecido Con apoyo de los fiscales Y del CTI Para cualquier tema De delitos electorales Bueno Gracias a Dios Eso fue lo que pasó En Cúcuta Norte de Santander Ya están preparados Y listo todo Para lo del tema De las elecciones Del próximo domingo Saludos A los televidentes Que están a esta hora Una persona que me hace El saludo Motelos desde Girón Y me dice lo siguiente José reportando Sintonía desde el barrio Villa Sandra En Girón En el rincón de Girón Que está sintonizándonos Dice Hágame el favor De servirme de puente Para pedirle matrimonio A mi mujer Lady Rocío Ortega Que está embarazada Con seis meses Que la amo Gracias mi hermano Dios lo bendiga A ver Le voy a decir algo Lady Rocío Ortega Este hombre Que es el papá De la criaturita De seis meses Que viene en camino Es una persona Que demuestra Con esa propuesta Su amor Demuestra Que no quiere dejarla sola Criar un hijo Que quiere vivir Hasta el último día De su vida Junto a usted Recibalo bien Prepárense Para el matrimonio Es importantísimo Que no solamente Tomen la decisión De casarse Sino que se preparen Para casarse ¿Cómo se preparan Para casarse? Buscando a Dios En la palabra de Dios Y en una buena iglesia De cristiana De buena doctrina De sana doctrina Que no sean en eluya Ni evangélicos totales Sino que quieran En Padre, Hijo Y Espíritu Santo Allí hay muchos cursos De edificación espiritual Para parejas Para que las parejas Sepan Cuáles son Los problemas Que se le van a presentar En el matrimonio Y cuáles son Las soluciones Que se le pueden dar A esos problemas Cuando lleguen Cuando se presenten Que son infalibles Si Que se van a presentar Si Pero que hay que saber Poderles dar Un tratamiento Que hay que saber Cómo debe reaccionar el hombre Y cómo debe reaccionar la mujer Por eso yo felicito A este amigo nuestro Que vive en Villa Sandra Enricón de Girón Y que quiere proponerle Matrimonio A su mujer Ley de Rocío Ortega Que está embarazada Que lleva Seis meses De embarazo Qué bendición de Dios Una envidia De verdad que sí Que Dios los bendiga Y bendiga a esa criaturita Y en el nombre del Señor Que se preparen Para buscar las cosas De Dios Y que Dios La añade y dura Para que vivan En perfecta armonía En el matrimonio Y nunca le falte nada Él se la va a dar Armopars Es donde debemos ir A comprar los cerrajes Para protección El próximo fin de semana Se va a realizar Es fuente festivo Cierto El próximo No este Sino el próximo Fin de semana Entonces Usted ya debe ir pensando Cuáles maletas Le va a colocar a su moto Cuáles son los cerrajes Cuál protección Para viajar Y Por supuesto A comer una deliciosa pizza Mexicana Tropical Havaiana De carnes Vista Bueno de todas Cuáles son El Megapix Armopars Tiene la protección Y el equipamiento Para usted y su motocicleta Armopars Para motos de alto Y mediano cilindraje Soporte para maletas blandas Y en aluminio Barras de protección De carenaje Armopars Herrajes Para todas las marcas De moto Pídalos En el almacén De accesorios De motos De su confianza Llegó a Bucaramanga Y Cañaveral Megapix Y te trae El Megarreto Si eres capaz De comerte Una pizza entera No pagas Y te llevas Cien mil pesos Si te comes Media pizza No pagas Conoce todos Nuestros Deliciosos sabores Además Comidas rápidas Al carbón Acepta el Megarreto En Megapix En el Mutis Y también En Cañaveral Saludo motero Para todos los que van a comer Horrible el iris De esa cámara Pero bueno Vamos a tratar De mejorarlo Más adelante ¿Cómo es posible Saludos? Saludos para Mauricio Isabel Jaime López Como le dije anoche Que estamos con Un candidato Bueno Que yo por quien voy a votar Yo ya le dije Para Norki Infante En Maracaibo Venezuela Que nos está sintonizando Para el médico Julio Miranda En Colón También en Venezuela Libardo Alfonso Ávila Que es fiel televidente Del programa Porque es motero También listo Libardo Alfonso Ávila También para Albeiro Pérez Gómez Que está sintonizándonos Para Fabián Díaz Los amigos de Insectos De Caracas Todos Fieles televidentes De impacto Los accidentes De tránsito Se siguen presentando Todos los días ¿Por qué? Por la imprudencia De algunos conductores Nosotros a veces Vamos bien En nuestros vehículos Y no falta El desgraciado Que haga una maniobra Peligrosa Que le importe Cinco Que otras personas Vayan en la vía Y que piensa Que él es el único Dueño de la vía Y no que van otros En la vía Peatones Conductores de motos De carros O de otros vehículos Como le pasó al conductor De este camión Que un tipo de una camioneta Lo cerró Y él por sacarle quite Por no pegarle al otro carro Que lo cerró Se fue contra el separador Montó la llanta Y se le volcó el camioncito Y regó todas las verduras Ahí en la 45 De Chimitá, Bucaramanga El hecho se presentó El hecho se presentó Cuando dos vehículos De carga transitaban Por la calle 45 En el sentido Chimitá Campohermoso Y uno de ellos Cerró al otro En una curva Viene subiendo Cargada Con productos Perecederos Viene de Centro Abastos Y lo lleva Para una Para un Centro comercial Desafortunadamente Al tomar la curva Según versión Del conductor Otra camioneta Lo cerró Un poco Él Hace una maniobra Por decir Que no corresponde De pronto A la situación Y pierde El control Del vehículo Y debido a esto Al peso Que trae Esa camioneta Se va de costado Por fortuna El conductor No sufrió lesiones Pero parte De la carga Consistente En frutas Y verduras Si se ve afectada Por el volcamiento Contribuye El peso La vía Que viene subiendo Y toma una curva Que es algo pronunciada Este es un nuevo hecho Asociado en Provencia De los conductores De carga Que circulan Por la accidentada Calle 45 Terrible ¿Por qué? Porque hay unos desgraciados Que se les olvida Que ellos No van solos Que en la vía Van otros Y tienen que cerrar Siempre a la gente Saludos Vamos a comprar Un taxi nuevo O usado Si usted no tiene La plata Pregúntele a Pedrito Casellano A Pedrito León También A Borachito Y a todas las chicas De Bracho Autos De la financiera Con Finautos ¿Cómo es que debe comprar Un buen taxi En Bucaramanga? Bracho Autos En este año Quiere ayudarle A hacer más rentable Su inversión Aquí le financiamos Le compramos Le vendemos O le permutamos Un vehículo Nuevo o usado Llévese el Kia Picanto Max O el nuevo Gran Sepian Para servicio urbano O intermunicipal Bracho Autos En la carrera 21 Con calle 55 Esquina La esquina De los taxis En Bucaramanga Ford Plus Todo en fibra De vidrio Maniquíes En diferentes estilos Cabas Para domicilio Tinas Lavaderos Deslizadores Avenida La Rosita 1815 Bueno ya saben Ford Plus La tienda del motociclista Tengo la bandera De la selección Colombia Porque mañana Vamos a ganar Con el favor Del Dios Todopoderoso Mañana ganamos En el nombre de Dios En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Así va a ser Saludos Motero Ah por aquí tengo Varios televidentes Que me han pedido Que los salude A través de Impacto Bueno Mauricio Sorio Ya lo saludamos Al Paisita Y más adelante Vamos a pasar Una nota Que grabamos con él En la unidad A un gran amigo mío Una persona muy servicial Una persona que aprecio mucho Porque es dedicado Está pendiente De mis cosas también Y a su esposa Lilia En Morro Rico A Carlitos Reyes Carlitos Saludos motero Para usted Para su esposa Para sus nenas Que siempre están En sintonía de Impacto El Defensor de los Motociclistas Que bendición contar Con una persona como usted Que el Dios Todopoderoso Le dé mucha bendición A su hogar Que nunca Se le vaya a meter Ningún problema Ni ninguna otra persona De por medio En ese hermoso hogar Con Lilia Y con sus hijitas Que en ese hogar Nunca falte la prosperidad Nunca falte el pal en la mesa Nunca les falte el empleo Siempre tengan Mucha bendición Y que sobreabunde La gracia del Señor Dios Todopoderoso Para ustedes Es una bendición de verdad Para mi amigo Carlos Reyes Y para mí Y para mi esposa Contar con esa bendición Saludo para Paisa Motos Que está vendiendo Una Dos motos UM Atención las personas Que quieran comprar Las motos renegadas De las UM Hay una moto 2006 Que vale 3 millones de pesos Y hay otra moto 2008 Que vale 4 millones de pesos Todas las dos motos Con papeles al día Usted puede comunicarse Al 316 693 1165 Repito 316 693 1165 Para que compre Cualquiera de las dos motos Dos renegadas Una 2008 Que la dejan en 4 millones Y otra 2006 Que la dejan en 3 millones de pesos Apúntese Con esa Gran promoción También saludos A esta hora Para otro amigo Que nos está sintonizando Oscar Y Que dice Que le escribo El celular de mi esposa Me encontré la placa De una moto La persona que haya perdido La placa de una moto La PHT30 Repito PHT30 Que se comunique Al 316 551 1523 La persona que haya perdido La placa PHT30 Una placa de moto Repito Llamar al 316 551 1523 Saludo motero Para la familia Boorques Ayala En Florida Blanca Que está sintonizando No siempre No se le olvide Que si usted Necesita prepararse Si usted no tiene empleo No salga a buscar empleo Prepárese para buscar empleo O monte su propio negocio Capacitándose aquí en CENTAC En estos artes CENTAC En la carrera 272045 Si usted llama ya Al 6999911 Dice que va de parte De José Velázquez de Impacto Que usted llame ya Pero tiene que llamar ya En este momento Porque a esta hora Le están esperando Para recibirle su llamada Que usted quiere estudiar En la jornada de la mañana En la tarde En la noche O fin de semana Cualquiera de estos cursos Porque aprende Porque aprende Reparación de motos Dos y cuatro tiempos La parte mecánica La eléctrica Reparación de computadores De portátil De escritorio De smartphone De celulares De tabletas Instalación de cámaras De seguridad Electricidad Electricidad doméstica Mecánica automotriz Reparación de neveras Aire acondicionado Y toda esta lista Y toda esta lista Queda aquí Maquinaria pesada Y manejo en alturas Todo En sentar Lo puede hacer En la carrera 27 Número 2045 Llame ya Como les dije Al 699 9911 Reportando Sintonía De derritoque Felicitaciones Para mi programa Me dice William Grisales Y su señora esposa Que están sintonizándonos A esta hora De impacto El defensor De los motociclistas También saludo Para otro amigo Que Dice que yo Bajaba por la 45 Y un grupo de vagos Metiendo vicio Y la policía Pasó por el lado De ellos Y no le dijeron Ni mu Grave También saludo Para otro amigo Que nos ve Para Carlitos Bueno El hijo de mi amigo Carlos Bueno De Calzado Destroy Que nos está sintonizando En el barrio Comuneros Saludo motero Para ustedes Mi hermano Para su mamita También La esposa De mi amigo Carlito Para Germán Pinzón De Calzado Paraíso Y su esposa Luz Marina Para Sandra Su hija Y Oscar Que también nos sintonizan Saludo motero Para Lester Orellana En Bogotá Yair Coronado Y su futura esposa Que se están preparando También para seguir Los caminos del señor Para Karina Chacón Díaz En los caminos del señor Para seguir En el matrimonio Karina Chacón Díaz La productora Del programa El café de la mañana De Canal Que está sintonizándonos Mi amigo Jorge Ortiz Saludo a la familia Flores Que le encanta El programa Que no lo pierde No se lo pierde Porque habla Sin tapujos No tiene pelas En la lengua Para decirle A las personas Y vale Soy Luis Flores Que está En la sala Viendo el programa Me manda Me manda la foto Del televisor La familia Flores Galvin Saludos motero Bien Bacado por eso También hay otro José Muchas gracias Por parte de toda mi familia Le voy a decir A seguir El gran consejo Que me dio Sé que Dios Hay la persona Que le dijimos Que le iba a pedir A su esposa Que se casara con él A su mujer Sé que Dios Por intermedio suyo Le pone en el camino De las personas Que lo necesitamos Cuente conmigo Para lo que necesite Un amigo incondicional Lo quiero ayudar Muchas bendiciones Mi nombre es Javier Macías Y a su futura esposa Ley de Oroz Cortega Las bendiciones Que bendición Recibir un mensaje así El marido Que no debe ser Mi amigo Javier Macías Ni su esposa Que nunca Se le vaya a meter nada Porque se separan Se consigue Ella otro O él otra Y le importa Cinco los hijos Mire este desgraciado Miserable Se separó De su mujer Su mujer La que le dio hijos Teniendo hijos Por Dios La casita Y el negocio Que tenían Para que ellas Se solventaran Porque él No la nunca La dejó trabajar La puso a trabajar Y ella logró Hacer algunos pesitos Y tiene unos hijos De él Que se lo está criando A él El tipo No les pasa nada Ni siquiera Y es un guardia De seguridad Ahora le van a decir Donde trabaja Es un desgraciado Esta madre Con lágrimas En sus ojos Ante la angustia Que siente El solo pensar Que lo que ha construido Por ocho años Se lo pueden quitar Narró a Oriente Noticias La lucha constante Que desde hace tres años Vive Si él lleva más de ocho años Que no labora Él trabaja En la empresa de Acrópolis Él tiene donde vivir Tiene tres apartamentos Tiene un sueldo De millón cuatrocientos A los niños No les pasa Ni siquiera Lo que debería de pasar Según por el juzgado Y a donde pretende Que yo me vaya Según Eloína En varias oportunidades Han llegado de manera improvisada A desalojarla Apoyada por su abogado Esto podría tratarse De un atropello Lo que estamos denunciando acá Es que hay una flagrante Violación del debido proceso Que consiste en que La inspectora de policía Notifica prácticamente El mismo día Que va a ser el desalojo Para impedir Prácticamente Que nos podamos oponer A la diligencia Y los más preocupados Y angustiados Ante esta situación Son sus hijos Quienes hacen una petición A su padre Que por favor Entre en razón Y se dé cuenta Que esto es para sacarnos Adelante nosotros A mi hermano y a mí Que somos los hijos Más no somos desconocidos Entonces que por favor Entienda Y se dé cuenta El error que está cometiendo Ante esta situación Esta madre Junto a sus hijos Esperan Se tomen medidas equitativas Pues ¿Qué tal este desgraciado? Tiene una esposa Se fue La abandonó La dejó con los chiritos Nunca les pasa un peso Gana bien Tiene otras casas Tiene otros negocios Y fuera de eso Quiere quitarle la casita Ahí donde viven ¿Será que Dios no lo va a castigar? ¿Ustedes qué creen? Yo Creo que la justicia De Dios Tarda Pero llega Y mía la justicia Yo pagaré Dice el Señor Y uno no puede ser tan ruin Con la persona Que le dio sus hijos Que le dio el hogar Y que le dio Mucho ¿Usted dónde está viendo el mundial? No lo vaya a ver En una guarapería Donde lo único Que usted escuche Madrazos Y borrachitos Y música estridente No Véalo en un buen sitio En pantalla gigante Monitores por todos lados Televisores por todos lados Buen sonido Mientras Usted come Se puede tomar una cervecita El valor de la cerveza ¿Dónde? En carbón y leña Vive el mundial Viernes Sábados y domingos Participa En el sorteo De una camiseta De la selección Colombia En carbón y leña Promociones Obsequios Pantalla gigante Sala VIP Y polla mundialista Para que usted apueste En carbón y leña Esto es lo que usted puede ver En carbón y leña Mientras usted Ve el partido Pide para dos personas Una picada Y más dos águilas Se la dejan en 25 mil pesos Las hamburguesas especiales Más gaseosas 10 mil pesos Una Y más Más gaseosa personal Y una hamburguesa Y no para la francesa La hamburguesa mixta 12 mil pesos La punta de anca Casados De media libra En 11 mil pesos Filete de pechuga De media libra En 10 mil pesos Lomo de cerdo También de media libra 10 mil pesos Es una gran promoción En todos los partidos De Colombia Trato mate Cuatro águilas Y solo paga tres Además Allá tienen Wifi Para que usted pueda Recibir los mensajes Comunicarse por internet Todo En carbón y leña Aproveche En el parque Turbay Carrera 27 Calle 45 Seguimos En Tachitachi Usted puede comprar Un carro Nuevo O usado O si tiene un carro usado Puede venderlo en Tachitachi Y consignarlo allá Que es una empresa seria En la avenida González Valencia Con calle 51 Haga Rendir su dinero Compre aquí Un taxi nuevo Cero kilómetros O uno usado En excelentes condiciones Traiga su carro público O particular Aquí se lo compramos Se lo permutamos O le ignoramos El saldo Y le conseguimos Bajas tasas de interés Taxi Taxi Consignataria Avenida González Valencia Calle 51 Esquina En Bucaramanga Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas ¿Cómo fue que los policías Mataron ayer Ayer no Antenoche A un muchacho A dos A uno Lo mataron Y al otro Que lo herido Pero las ratas Ya tenían antecedentes Por ser atracadores Por traficar Con vicios Por porte ilegal De armas de fuego En fin Eran unas joyitas Unos ratas Pero ratas 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 Que se la daban De mucho Y por eso Le disfruyeron A la policía Pero los policías Les dieron Y a esos policías Yo quiero que Los policías Los condecore Y que a todos Los policías Que hagan uso De las armas Del estado Cuando los enfrenten Los delincuentes Que están armados Pues pobrecitos ¿Para qué los mandan A sufrir heridos A un hospital Que les den Para que queden De una Y para qué Los van a capturar O mandar a la cárcel Pobrecitos No es que en la cárcel Están hacinados Legalícenlos de una Como hicieron Con estos ratas Que se acabaron De robar una moto Y los mismos motociclistas Descargaron la aplicación Cuadrante amigo De la policía Y los iban guiando A los policías Por donde iban Los ratas Los ratas Se vieron acosados Dejaron la moto En un lado Se subieron En otro Y arrancaron Pero los mismos motociclistas La misma comunidad Orientó a los policías Y los policías Hicieron el plan Candado Los cogieron Y les dieron Vola Los hechos Se presentaron La noche del miércoles Frente a la estación De Molinos De Metrolínea Cuando en medio De una persecución Un policía Le disparó A uno de los sujetos Que huyeran Esta motocicleta Presuntamente hurtada La policía Los logra identificar A través de las cámaras De video Y se inicia Una persecución En esa persecución Al tratar de interceptarlos Los delincuentes Sacan un arma Y quieren disparar Contra la policía La policía reacciona Inmediatamente Y dispara Y se ocasiona La muerte De este delincuente Ambos individuos Resultaron heridos Y fueron trasladados A la clínica La Foscal Pero uno de ellos Falleció He puesto a disposición De la respectiva autoridad Se les incauta Un arma de fuego Calibro 32 Asimismo Un pasamontaña Y se les inmoviliza La motocicleta En la cual se inmovilizaban La policía asegura Que los sujetos En especial el que murió En el intercambio de disparos Presentaban antecedentes penales La persona muerta Tiene antecedentes penales Investigaciones en curso Por el delito De tráfico De estupefacientes Y de igual manera Por hurto Agravado En el año 2012 El otro La persona capturada También tiene Algunos Antecedentes De acuerdo También a Informaciones Que hemos recibido Por actividades delictivas Referentes a hurtos Y asimismo Al tráfico De estupefacientes Este es un nuevo caso En el que los uniformados De la policía Reaccionan Contra delincuentes Que intentan huir Después de cometer Una acción ilegal Bueno, excelente Excelente trabajo La policía Y hay que felicitarlos Definitivamente Saludo motero Para ellos Carbón y leña Tiene la comida Más rica Deliciosa Y usted puede ver Los partidos del mundial Pero también En Forplaz Perdón ¿Con qué vamos? Perdón En CNT Usted puede hacer La revisión técnico-mecánica De los carros De las bolquetas De los automóviles De los taxis De los buses De CNT No busque otra parte Vaya solamente Donde le recomendamos Que hacen bien las cosas Y donde Usted Cuando se presenta Con un Certificado de revisión Técnico-mecánica De CNT La policía No tiene que empezar A revisarle Que muestre la direccional Que muestre Y le pone el medidor No, usted pasa derechito Y no tiene problemas Conductor ¿Sabía que todos los vehículos Del país Deben tener El certificado nacional Tecnomecánico Y de gases? ¿Usted ya tiene el suyo? ¿Qué espera? Venga CNT Cumplimos con todos Los estándares exigidos Por el Ministerio de Transporte CNT Kilómetro 2 Vía Girón PBX 637-0212 Marca la diferencia De lunes a viernes Al mediodía En Carbón y Leña Parque Turbay Almuerzos ejecutivos Y a la carta Sábados Domingos Y festivos Carne de cerdo Y de res a la llanera Mute Cazuela de frícol Asados al carbón Desde las 3 de la tarde En adelante Todas las comidas rápidas Al carbón Super martes Y jueves de promoción Por la compra De dos comidas rápidas Especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Carbón y Leña Parque Turbay Carbón y Leña Diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis Y ahora Carbón y Leña En Cañaveral Asados y comidas rápidas Al carbón Domicilios 695-9942 695-3756 683-76-79 691-3317 Saludos motero Para los televidentes Que van a comer delicioso En todos los sitios De Carbón y Leña Diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis Al punto Ultrasan de Cañaveral Ahí es detrás Del Centro Comercial La Florida Y también en el Parque Turbay Usted va por la 27 Viene de sur A norte Y al llegar Al Parque Turbay Usted ve una cinta De la Selección Colombia Ahí De la bandera de Colombia Entonces ahí Usted puede ver Perfectamente los partidos Saludos para un gran Dirigente De un club de motos El club motosport De Bucaramanga Dirigido Por Álvaro Carreño Carrillo Fundado por mi amigo Luchito Motosport Luchito Villamizar Me gusta que Tienen un sentido De pertenencia Grandísimo Que respetan Las decisiones Y las sugerencias Del defensor De los motociclistas Por eso siempre Van a contar conmigo No como unos presidentes Que son regalados Que son vendidos A lo que le digan Los de tránsito Y son lambones Les gusta pantallar Les gusta figurar Y después si me buscan Para que yo les haga favores Pero me va a tocar Empezar a revaluar eso Porque las cosas No son así Saludos para Rafael Arteaga Rojas En Florida Blanca En el barrio La Paz Que nos está sintonizando También saludos para Bueno Muchas personas Que también nos están viendo A esta hora Para Bueno Yair Coronado Tiene que decirme El nombre de la De la futura Que se está preparando Para que Recibir la bendición De Dios Bueno Aquí hay otro amigo Bueno Muchas gracias A todos los televidentes Que se siguen Comunicando con nosotros ¿Qué fue lo que ocurrió En Río Negro? Cuando vino El ministro de Agricultura Vino A Disque Al lanzamiento De dos nuevos clones De cacao O sea Clones Dos híbridos Dos semillas Que se investigaron Que eran los más resistentes A enfermedades Y los de mejor producción De cacao Y gobernador El cacao No está por las nubes El cacao Está pagándonos A un precio De miseria Y el gobierno Del presidente Santos No les cumplió Los cacauteros Habían negociado Un subsidio Que le estaban pidiendo Mil quinientos pesos Por kilo de cacao Después de la negociación Les dieron Solo la mitad De ochocientos pesos Y cuando los campesinos Fueron a recibir El subsidio Resulta que Este ministro Que hoy está hablando Maravillas Aquí en esta noticia Solamente les pagó Por cada kilo De cacao Quinientos pesos Les vamos gallo El ministro de agricultura Llegó hasta el municipio De Río Negro Donde lo esperaba Un grupo de agricultores E investigadores Quienes le expusieron Y exhibieron Dos nuevos clones De cacao Pues que es un paso Importante Que se ha dado En el país Porque Tenemos La ambición De sembrar Entre cinco Y ocho años Cerca de un millón De hectáreas De cacao Eso se puede sembrar Si hay este tipo De material Eso se puede sembrar Si hay financiación Y habrá financiación Si hay seguridad De que El material Es bueno Y lo van a demandar Los mercados Internacionales Hay que Destacar Que actualmente El precio Del cacao Está en las nubes Esto ayuda A que este sector Se siga reactivando Y ahora Con esta nueva Variedad de clones Pues empezaremos Nosotros A sembrar Los clones O el tipo De cacao Más importante Y élite De todo el mundo Estos dos clones De cacao TCS01 TCS06 Son considerados Como los más grandes Del mundo Y de mayor Resistencia A las enfermedades Fitosanitarias De híbrido Estos materiales Fue dos híbridos Que encontramos En una finca Y por selección Varietal Obtuvimos Nuevos materiales A través de cuatro años Que llevamos más o menos Haciendo el estudio Comprobamos Que era un material Excelente Y que reúne Bondades extraordinarias La más importante ¿Cuál es? Que es autocompatible No necesita ayuda Se puede sembrar solo Y se produce Segundo Produce un grano Muy grande Tercero Es altamente productivo No necesitamos Sino de nueve A diez más orcas Para hacer un kilo Cuarto Es tolerante A la monilia Y quinto Más plática Para el agricultor Y con los recursos Que aporta la gobernación De Santander Iniciar una carrera Hacia el mejoramiento De la cacao cultura Esto indica Que los agricultores Contarán con un mayor apoyo Que les permitirá Trabajar mejor En su campo Somos muy privilegiados Y vamos a ayudar A nuestros campesinos A estas personas Para que renueven Sus cultivos Y hacer una inversión Única En todo el departamento De siete mil millones Con otros departamentos Que aproximan Los catorce mil millones El agradecimiento A CorpoICA Quien va a ejecutar Ese proyecto Bueno Felicitaciones a CorpoICA Felicitaciones Y no le dieron el crédito A la Federación Nacional De Cacauteros Al doctor Octavio Ardila De la Federación Nacional De Cacauteros Del jefe regional A cada uno De los técnicos Que conforman Los programas De extensión También al presidente Nacional de FEDECACAO Que reemplazó Al extinto amigo mío Al doctor Oscar Omar Orozco Al doctor Eduard Vaquero A todo el presidente De la Federación De Cacauteros A los miembros De junta directiva Que hicieron posible Que esto se diera Yo quiero saludar A buenas personas A muchachos Que están pendientes Y que ya quieren Definir su vida Que no quieren irse A sexo desaforado Ni como loquito De aquí para allá Y a niñas O a muchachas Que quieren Buscar un hombre Que las honre Que las ame Que las valore Que las respete Que les den un buen Un buen lugar Buen trato Un hombre A quien amar Yo quiero saludar A mi amigo Yair Coronada Nuestro switcher De televisión ciudadana Que está Próximamente Bueno Que se está preparando Para casarse Próximamente Con una paisita Una nena Una mujer cristiana Una mujer de Dios Que como él Es de Dios Pues no hay yugo Desigual Hay yugo igual Y Dios Les dará la bendición Se están preparando Que el Dios Todopoderoso Les dé esa bendición Grandísima De poder unir sus vidas Formar un hogar Tener unos hijos Tener prosperidad Echar juntos Para adelante Ser muy próspero Que la bendición Del Dios Todopoderoso Derrame Para que nunca falte El pan en la mesa Que nunca falte El buen trabajo Que nunca falte Muchas cosas Mucha bendición Que los aparte De los malos amigos De las malas influencias De las personas Que quieren hacerle daño Y los encuentren Estoy hablando De esta niña Elizabeth Castrillón Del barrio 12 de Octubre De la ciudad de Medellín Que espera Que Yair Coronado Sea el hombre Que ella ha esperado Y Yair espera también Que esa mujer Que Elizabeth Castrillón En la ciudad de Medellín Cuando se una En el matrimonio Sea la ayuda Idónea y perfecta Que Dios prometió Darnos a los hombres Cuando creó O cuando creó En el jardín del Edén Adán y Eva Que le hizo La ayuda Idónea La hizo de una costilla Que donde son Nosotros somos frágiles Porque la mujer Es frágil Hay que tratarla bien No como unos desgraciados Que la maltratan Saludos Bien por Álvaro Carreño Carreño Mi hermano Que también ha sido Firme conmigo Muchas gracias Muchas bendiciones Usted debe comprar Los cascos Mire cascos Pero que sean cascos cerrados Hay personas Que andan con cascos abiertos Y usted no sabe Cuando algún desgraciado Se le va a atravesar Cuando un perro Un gato Una piedra Un hueco O usted tenga que frenar Indempestivamente O usted arrancó Y frenó Y frenó Sobre la línea blanca Y se cayó Si usted lleva un casco abierto Se le parten los dientecitos Queda un hueco Arreglar cada diente Vale casi millón Quinientos mil pesos Fuera de eso Se le raya la cara Y sobre todo Las niñas Que por qué no Que es más fácil Que nada Póngase un casco cerrado En Ford Plus Y vamos a comprar Los seguros en Manejar La Concordia Importadores directos De las mejores marcas Helmec Zafeti Timar Ford Plus Somos fabricantes Cómprele A Santander Papi ¿Ya renovó El seguro obligatorio En Manejar Limitada? No mi amor Cuidado papi Renueve el seguro original Para motos Vehículos particulares Y públicos Con el grupo Manejar Y recuerden Manejen seguros Con el grupo Manejar Glorieta del Parque San Francisco O llámenos al PBX 683-2500 Y se lo enviamos a domicilio Saludo para Luz Esteves Que nos está viendo a esta hora Junto con su familia Lo admire Dice que me admiran Te admiramos porque eres un berraco Para decir la verdad a cualquiera Que Dios te guarde y te bendiga Eso es lo más importante Las oraciones de ustedes Para que Dios me dé la valentía La fortaleza La seguridad Y la protección Para poder seguir diciendo las cosas A quien tenga que decírselas De frente Sin miedo A pesar de que a veces Lo quieren callar a uno Que porque es que aquel doctor Me está dando Que entonces yo tengo que callarme Y que usted tiene que callarse No Así no son las cosas También saludo para Javier Martínez Para Jimena Díaz Beto Ayala Que también nos está sintonizando Hay otra persona Que Libardo Alfonso Ávila Que dice que está feliz Porque ganó Chile A Australia 3 a 1 Saludo para usted Y que mañana No vaya a olvidar Que hay ley seca Si señor A partir de las 6 de la tarde Y después de las 6 de la tarde Van a estar duros 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 Los operativos de control De la policía Del tránsito Así es de que usted No vaya a dar papaya No que es que Como estaba viendo el partido Me tomé 3 cervecitas Recuerde que Una cerveza Marca 0.50 Y 0.50 Es la mitad de 1 Entonces Que quiere decir Que si usted lo pesca Le ponen al co-sensor Le marca 0.50 Entonces De 0.50 a 1 Le marca grado Alcolemia 1 Le sacan una multa De 1.800.000 pesos Le inmovilizan la moto Y le suspenden el pase Por 3 años Con grado Alcolemia 1 Ojo No den papaya No den papaya Por favor Porque mañana Van a estar los policías Y los agentes de tránsito Como ratas Cazando a los ratones Pilas Pilas No vayan a dar papaya Van a estar por todas partes Por el norte Por Morro Rico Por el centro de la ciudad Por la vía Florida Blanca Por la vía Girón Por todos lados Álvaro Carreño Carrillo Bendiciones a usted Mi hermano A usted Dios le bendecirá siempre Porque la lealtad No tiene precio Usted es un gran amigo Leal amigo Muchas gracias Hay que capacitarnos Por favor Mire Coja el teléfono Marque el número Que le voy a dar 699999911 Para que usted Consiga un buen empleo Para que usted Consiga una buena capacitación Usted se matricula A su hijo En una universidad Y le vale barato Barato Dos millones El semestre Y dura seis meses En cambio Allí en un mes Se lo prepara Porque es 100% Práctico El curso intensivo Usted no paga La matrícula Si dice que hay parte De impacto Solamente paga Entre 300 y 500 mil pesos Dependiendo el valor De cada uno De estos cursos Llame ya Para que averigüe La reparación De motos Dos y cuatro tiempos La reparación De neveras De aires acondicionados Reparación De automóviles La mecánica automotriz Reparación De computadores De portátiles De tabletas De escritorio De ¿Qué otra cosa? De celulares De smartphone Bisutería La perfumería Manejo de maquinaria pesada Capacitación en altura De todo En Centad Carrera 27 20 45 Y teléfono 699 99 11 Márquelo ya Coja ya Diga mire Yo lo llamo de parte De José Velázquez Yo quiero saber Cuando es que empieza Tal curso De los que usted vio ¿Cuánto me vale? Yo me puedo ir a matricular ya O pártame un cupo Apúnteme una vez Inscríbame ahí En los programas Porque yo quiero ir A estudiar A los fines de semana O en las tardes O en las noches En Centad Carrera 27 20 45 En Río Negro Dijimos de los dos Nuevos clones de cacao Pero más allá de Río Negro San Martín Cesar Resulta que dos hermanitos En el año 96 Se amangualaron con los paracos Y porque la directora del hospital Tenía un buen presupuesto Había buena platica Y la vieja no quería mandar O sea Contratar con los paracos Ni nada Ellos le dijeron a los paracos Bueno esta vieja Hay que quebrarla Esta vieja hay que darla de baja Vamos a tener nosotros Toda la contratación Y así va a ir Plata para la guerra Plata para las autodefensas Un odontólogo Y su hermano Eso fue en el año 96 Imagínese Hace casi Casi cuántos años Ocho años Ocho años Y pensaron que no Ocho años no Perdón Está más Del 96 Al 2006 Son 10 Si Al 2006 Son 10 Y al Y al 2014 Son 18 años Hace 18 años Mandaron matar A la directora del hospital Y pensaron que el crimen Se quedaría así Y vea Los cogieron Ahí están El caso ocurrió El 10 de junio En 1996 Cuando estos dos hermanos Identificados como Osvaldo Pérez Sánchez Quien era concejal de San Alberto Y su hermano Octavio Pérez Sánchez De profesión odontólogo Habrían contratado Miembros de las autodefensas Para que asesinaran A Marielena Gómez Naranjo La gerente Del hospital De esa población Personal de la Sijín De Bucaramanga Es la que Llega al Cesar Lleva a cabo Estas investigaciones Desde Valledupar San Alberto Aguachica Y logra recolectar Diligencias Y entrevistas Que No responsabilizan Sino Imputan los cargos A estos ciudadanos Por este hecho El crimen Pretendía Que el hermano El desconcejal Asumir el cargo Como gerente Del hospital De San Alberto Y poder manejar Los recursos Que eran otorgados A esa institución Tiene conocimiento De que La gerente Del hospital Se encontraba En un balcón Y fue agredida Por dos sujetos En motocicleta Y A raíz de unos impactos Con arma de fuego Es que fallece Ya los móviles Puntuales De causas Y motivos Son Y hacen parte Del proceso judicial Después de 18 años Se logró La captura De los autores Intelectuales De la muerte De la gerente Del hospital De San Alberto En cuanto a quienes Cometieron el homicidio La policía Reporta Que también Fueron asesinados Y respondían A los aliados De Simpson Y Mora Bien hecho Bien hecho La justicia Tarda Pero llega Eso si De que llega Llega Saludos A un profesor Que me dijo José Aprenda Lucha olímpica Cuando vamos a luchar No, yo sé Es boxeo Y yo soy un poquitico De defensa personal Israelí O sea Dar con todo Y arribar al enemigo Como sea Pero me gustaría Pero no Mentira Ya los años Ya no saben Escuela de formación Deportiva Inderbú Lucha olímpica Masculino y femenino La lucha Es uno de los deportes Más completos Me dio este volante Lo estoy leyendo Es más completo Seguros y divertidos Que existen En el cual se desarrollan Todos los músculos Del cuerpo Pero fundamentalmente El cerebro Para luchar Hay que ser hábil Rápido Fuerte Flexible Resistente Pero sobre todo Hay que ser inteligente ¿Dónde se deben Dónde se pueden inscribir Los que quieran Que quieran aprender lucha? Junta de acción comunal Del barrio Santander El licenciado Sergio Arias El martes y jueves A las 7 de la mañana Los horarios, ¿no? Y de viernes A las 3 de la tarde Y los sábados Desde las 8 de la mañana Es gratis El curso De lucha Junta de acción comunal Del barrio Santander Teléfono 604-5446 Sergio Arias Licenciado Que nos está sintonizando A esta hora Saludos para Diana Vesga Quiñones Buenas noches Yo veo Todos los días Tu programa Y me enteré Que un amigo tuyo Se va a casar Ojo Hay modelos Cindy Gómez Que le devuelva Que le devuelva Todas esas bendiciones En prosperidad En todo lo que haga En Armopars Usted consigue Los cerrajes De protección Para las motocicletas Si usted tiene un negocio Aproveche Al final del video Usted va a ver La dirección La dirección De correo electrónico Y el teléfono Al que puede llamar Para que si usted Tiene un almacén De motos Le venda esto Que se vende Como pan caliente Para los motociclistas Porque todo el mundo Los está comprando Armopars Tiene la protección Y el equipamiento Para usted Y su motocicleta Armopars Para motos De alto Y mediano cilindraje Soporte Para maletas blandas Y en aluminio Barras De protección De carenaje Armopars Herrajes Para todas Las marcas De motos Pídalos En el almacén De accesorios De motos De su confianza Llegó a Bucaramanga Y Cañaveral Megapizza Y te trae El Megarreto Si eres capaz De comerte Una pizza entera No pagas Y te llevas Cien mil pesos Si te comes Media pizza No pagas Conoce todos Nuestros deliciosos Sabores Además Comidas rápidas Al carbón Acepta el Megarreto En Megapizza En el Mutis Y también En Cañaveral Seguimos en impacto Defensor De los motociclistas Mire Como Con que vamos Ahorita Perdón Ah la ley seca Hay ley seca Mañana Comienza de las 6 de la tarde Esté pendiente Para que no lo vayan Para que no lo vayan a coger mal Teniendo en cuenta Que la selección Colombia Debutará este 14 de junio A las 11 de la mañana Hora nacional En el Mundial de Fútbol De Brasil La medida Que implantó La ley seca Previa al proceso electoral Entrará en vigencia A partir del sábado A las 6 de la tarde Hasta el lunes A las 6 de la mañana Empezando la ley seca Hasta el sábado A partir de las 6 de la tarde Y terminando el lunes 16 A las 6 de la mañana Esto con el objetivo Que las personas Puedan ver tranquilamente El partido Sin ningún problema Pero a las 6 de la tarde Ya No se permite El consumo De bebidas alcohólicas En los espacios públicos Ni en los establecimientos De comercio Advierte en el decreto 0406 Que durante el día De las elecciones Está prohibido Fijar nuevos carteles Pasacalles Vallas Y afiches Destinados a difundir Cualquier tipo de propaganda Electoral Infracciones Que serán sancionadas De acuerdo con lo previsto En el código de policía El secretario de gobierno Da a conocer Algunas restricciones Se prohíbe el tránsito De escombros En bolquetas De bombonas de gas Trasteos Y movilizaciones De maquinaria Se restringe El parrillero Solo los organismos De seguridad del estado Y los organismos electorales Pueden usar Dos personas varones En motocicleta Se le recuerda A los cucuteños Que estén prevenidos Y tomen atenta nota A las restricciones Que se tendrán Desde el sábado 14 Hasta el lunes 16 de junio Bien Desde Mañana a las 6 de la tarde Y el lunes Para que no lo vayan a pescar borrachito Vamos a hacer deporte A ponernos en forma En Fit4 Fit4 Más que un gimnasio Es un centro de acondicionamiento físico Y de prevención Del riesgo cardiovascular Convenios institucionales Y empresariales Aproveche los planes estudiantiles Y vacacionales Fit4 Centro de acondicionamiento físico Carrera 27 Con calle 32 Esquina Parque de los niños Seguimos en impacto El defensor de los motociclistas El 22 de junio Usted y yo Y todos los que Nos preocupe La situación que viven Los campesinos Y los pescadores Del sector de la playa En el puente Sogamoso Ojalá vayamos A Sogamoso Ojalá los clubes de motos Vayan a eso Y no sean tan lambones Con tránsito Algunos clubes No todos Pero que sí Que vayamos a protestar No a protestar Perdón Es una jornada De apoyo A los campesinos Para decirles Que a nosotros Nos duele Que a ellos Los ricos De Izajén Le hayan quitado El pescadito Le hayan quitado Con lo que ellos Se mantenían en el río Y que no los estén apoyando Respaldémonos Para que los de Izajén Se dan cuenta Que los campesinos No están solos El 22 de junio Va a ser la protesta El río A nosotros Nos dio de comer Mucho tiempo Realmente Es un luto Que nosotros sentimos El movimiento social De defensa Del río Sogamoso Está convocando A una jornada En defensa De lo que ellos Consideraban Su único sustento De vida La jornada Será el próximo Junio 22 En junio 22 La jornada Es para Darle El último Adiós Al río Sogamoso Ya que ha sido Muerto Por culpa De la hidroeléctrica Sogamoso En qué sentido Va a venir gente De muchas partes A darle la despedida Porque el paseo Hoy ya se va a acabar La pesca Se va a acabar Como ya se ha acabado Simplemente Le vamos a dar Como un Un momento De De que le digo Una despedida A él Que se lo merece Porque gracias a él Ahí salieron Muchas familias Adelante Para los habitantes A las zonas Aledañas Al río Sogamoso Reconstruir El tradicional Paseo De olla Es una forma De recordar Y hacer luto Al torrente Después De lo que ellos Consideran La masacre De hidro Sogamoso Los objetivos De la jornada Más que todo Es para sensibilizar A la gente De que esas represas No traen nada bueno Esas represas Solamente traen Afectaciones Para las comunidades Alrededor de ellas Nos dejan Sin un trabajo Nos dejan Sin una familia Porque prácticamente Todos se tienen Que desplazarlos Muchas cosas Que nosotros Porque el río A nosotros Nos dio de comer Mucho tiempo Realmente Es un luto Que nosotros sentimos Y por eso Queremos hacerle Como el último Adiós Como algo Que no sé Que vaya a pasar Con nosotros Más adelante Debido a esa represa Terrible Terrible ¿No? Mira la tristeza Uno esta situación Con esos Ricachones Protegidos por el Estado Con la represa Que les acabó La forma de vida De ellos Con lo que ellos Se alimentaban ¿Cuándo le van a volver A retribuir todo eso? Vamos a comprar Los seguros Obligatorios De accidente Y la póliza Si se olvida En manejar Los seguros De las motocicletas Papi ¿Ya renovó El seguro obligatorio En manejar limitada? No mi amor Cuidado papi Renueve El seguro original Para motos Vehículos particulares Y públicos Con el grupo Manejar Y recuerden Manejen seguros Con el grupo Manejar Glorieta del Parque San Francisco O llámenos al PBX 683 2500 Y se lo enviamos A domicilio Atención amigo Motociclista ¿Sabía usted Que en CNT Les pedimos El certificado Nacional Tecnomecánico Y de gases Para su moto? Solo en 15 minutos Si señor Solo en 15 minutos ¿Ya tiene el suyo? ¿Qué espera? Venga CNT PBX 637 0212 Allá es donde Debemos ir a revisar Las motos Los carros Todos los motociclistas Saludo motero Para todos los amigos De CNT Para don Héctor Para la señora Estelita Que nos está Sintonizando En el barrio Gaitán Saludamos a Daisy Hernández Una gatelita Preciosa Que en este momento Nos está Sintonizando Con toda su familia Miremos ahora Como El ¿Qué será? Perdón Juan Osorio Mauricio Osorio Perdón Que es un amigo Que jugaba Fútbol conmigo Tiene hasta ahora 22 años Es un paisita Por situaciones De familia Tuvo que venirse En Santander Su mamita Está aquí Él Pasaba necesidades Porque no encontraba Empleo No tiene la forma De capacitarse Yo le voy a regalar El curso en CNT Yo se lo voy a pagar Con mi amigo Ay por Dios Bueno Director de CNT Que nos está Sintonizando La verdad Este muchacho Le tuvo un accidente Gravísimo Como no tenía empleo Y estaba en un barrio popular Una vecina Le pedía el favor De que le ayudara A prender el horno A asar las lechonas Con lo que ella se ganaba la vida Le daba por ahí 10, 20 mil pesitos Pero resulta Que alguien dejó abierta La llave del gas del horno Y cuando la vecina Le pidió el favor De que prendiera el horno Él fue a prenderlo Con el fósforo Y el gas que había dentro ¡Pum! Explotó Lo mandó para atrás Lo envolvió en llamas Y él quedó Totalmente Cubierto de llamas Las llamas Le alcanzaron Las manitas Que fue lo que Él tenía prácticamente En el horno Se le quemaron Terrible Le tienen casi Los deditos desechos Además Mauricio Hernández Tuvo quemaduras totales Tuvo quemaduras de segundo grado Las de segundo grado Son las que llegan Hasta casi hasta el hueso Gracias a Dios Su carita Sus ojitos Ya están recuperados Parte de sus piernas Pero él está clamando La ayuda de nosotros Vamos a ver si Con los clubes de motos Podemos hacer algo Una recolecta Para ayudarle a él Y a su familia Que está pasando necesidades Y gracias a las mujeres Del hospital Y a los personal Médicos y científicos Del hospital Enfermeras Que lo han cuidado Buenos días ¿Cuál es su nombre? Mauricio Osorio Mauricio ¿Qué le pasó? Un accidente Que me abrió ¿Usted en qué trabaja? En el momento No estaba trabajando ¿Pero usted Estaba haciendo qué Cuando le ocurrió El accidente? Yo estaba De una vecina Y Ella me pidió El favor Estaba almorzando Y le prendía el horno ¿El horno de qué? Un horno De lechonas ¿Para preparar lechonas? Sí Iba a meter algo Iba a cocinar algo ahí ¿Y con eso usted Se sobrevía Con lo que diera ella La pequeña ayuda De ella o qué? Ah, sí Ella me responde por mí ¿Y a usted qué le pasó Entonces ¿Cómo fue el accidente En árboles? Pues eso ¿Qué pasó? Acontece que yo estaba Sentado ahí Él me había Vado prende al horno Yo vi prende el horno El horno es grande El horno A gas Y tiene tres flautas Y ubicadas a lo largo Y Dejaron la llave abierta Yo no sabía De un momento a otro Yo fui a prenderlo Y lo abriendo un poquito Prendí Y me llevo Y exploté Y me caí hacia atrás Me quemé todo Y empecé a gritar ¿Hace cuánto fue el accidente? Hace tres días ¿Qué día exactamente fue? O sea fue el viernes Viernes 31 de mayo ¿De mayo? De mayo Y el dolor fue terrible Usted estuvo todo tapado Todo vendado Totalmente Realmente cuando llegué acá Corría para que me cambiaran ligeramente Los enfermeros Que me quemé Me quemé Y gritaba Angustiado Y disgustioso Bueno Este palabra más palabras menos Es mi amigo Mauricio Que pasó una situación Bastante terrible Gracias a Dios que Mi hermanita La doctora Marielena Velázquez Coordinadora Médica Del hospital Le ayudó bastante Y a él A estas enfermeras Y a estas Personas médicos Que la acompañó En el séptimo piso Del hospital universitario La unidad de quemados A Aurora Laura Meléndez A la jefe Laura Meléndez A la doctora Eloisa A la Ujo La médico A Elsa Hernández A Mildred Gómez A Zayda Patiño Estela Martínez A Mercedes Gutiérrez A Adriana Holguín Laura Sepúlveda Yolanda Barragán Y Nelchi Carvajal Muy bien por toda la atención Que me brindaron a mí Espectacular Gracias pero sobre todo Por lo que puedan hacer Por esas personas Por Mauricio Vamos a hacer muchas cosas Yo lo voy a ayudar también Sergio Andrés Quiroga El Club GS Dice que Con muchísimo gusto Va a apoyar A los campesinos De Sogamoso Peligros Se pueden desarrollar Algunos tipos de cáncer Al dormir con el celular Tenga mucho cuidado Duerma lejos del celular Y evite tenerlo Tan cerquita de la cabeza Siempre La doctora Debra Davis Es una experta En prevención del cáncer La más reconocida En el mundo En su reciente libro Ofrece la evidencia Sobre los efectos De la radiación De los celulares En las células cerebrales Ella argumenta Que las personas Que usan celular Por más de 30 minutos Al día En 10 años Tienen riesgo Muy alto A contraer cáncer En el cerebro Niños y jóvenes Son los más afectados Debido a que Las ondas De telecomunicaciones Se absorben más Durante el desarrollo Cerebral La clave no está En dejar de usar el celular Sino en alejarlo Del cuerpo No dormir junto a él Y ser muy prudente Con su uso Bueno Hay que tener Muchísimo cuidado Con esto Señoras y señores Lamentablemente Se nos acabó el tiempo Esperamos que Dios nos bendiga Para que mañana Gane Colombia Hay que hacerle fuerza A Colombia Hay pilas No hay papaya Porque mañana Van a estar los operativos De tránsito De los alferes Y de la policía Para acoger A los que tengan Medio aliento A tufo Una cerveza marca 1 Uno le da una multa 1.800.000 Le retienen la moto Y fuera de eso Le suspenden el pase Por tres años Saludos moteros Para todos Muchas bendiciones Aquí termina Impacto El magazín De la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velásquez Pereira